Minimotorways Múnich es uno de los lugares que... Ah mira, el blanco es como que blanco para todos, ¿ves? Sin color, no me he dado cuenta de eso Múnich en Alemania Un lugar que de verdad, este... Mira, esa vaina Isar, ¿qué es Isar? Ah mira, por lo menos ya me da un dos puentes O sea que ya... Primero no saben que todo hace una ladilla ¿Será que sí elegí Múnich? Ah, estoy como dutativo, por eso que dice Isar Pero bueno, empecemos a adelantar todo esto Hasta el punto de... De empezar a complicarnos Porque las cosas se complican después de la primera semana ¡Qué buena analogía, ¿ves? O sea, cuando uno comienza siempre las cosas son bonitas Y esto aplica para el trabajo, relaciones, estudios, proyectos O sea, como que al principio uno tiene full motivación Uno ve todo súper... Colores claros... Y bonitos Pero a medida que ha pasado el tiempo Las cosas pueden complicar Y la única manera de que las cosas funcionen es O que vivas en un estrés constante O Que siempre hayas los mejores caminos Para solucionar todo Los consejos de Hakkor En una partida De mínimo true ways Este semente es patrocinado por Malteampo ¿Te imaginas, verga? Que luego que... Bueno, me llaman Ah, mira, aquí sí me dan semáforo En el video anterior En Moscú no me dio semáforo Estoy súper seguro, vale Si no, anda a ver A ver, ¿qué agarro? Voy a agarrar semáforo porque siento que rotonda... En donde yo metí una rotonda aquí Ah, bueno, ¿qué estás diciendo? ¿Te imaginas que las empresas de tu país como que te apoyaran en cositas así mínimas? Tipo, no sé Chocolate Savoy te... Por lo menos en mi caso porque soy de Venezuela Chocolate Savoy te apoyará haciendo un video de gameplay Verga, sería cool Ojo, hay algo que sí tengo como que muy claro en cuanto a los patrocinios y las marcas que te pueden apoyar a un proyecto Esta es una filosofía mía Que adopté con el pasar de los años Si alguien te va a apoyar Coño, también como que tiene que ser fiel al contenido que tú haces ¿En qué sentido? Bueno, no Ya va Déjemos revenirse a mi cabeza O sea, si alguien te va a apoyar Mira Si alguien te va a apoyar Tienes que tú también Estar amado de la marca ¿Por qué? Porque nada sirve Que tú No sé Te metas a Hacer Videos X Y te venga a apoyar Una marca de Ay, ¿cómo lo explico? Bueno, por lo menos a mí me gusta Android Mira, mira a mí Ya estoy todo loco, todo rascado A mí me gusta iPhone Apple en particular Siempre me ha gustado Apple Entonces ¿Qué sería el idóneo? Que ahí me patrocinara Apple Te voy a poner un ejemplo Porque yo no soy fan de Android Entonces no voy a agarrar Mil dólares O la cantidad que sea Para irme con Android Cuando yo realmente no estoy Casado con la marca Creo que eso es lo que uno debería hacer Uno debería realmente Estar con la marca Que uno se sienta más a gusto O con lo que uno se sienta más a gusto Y uno sí comparta ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo te hable De Apple Como te lo puedo hablar Porque de verdad que me gustan Muchas cosas que tiene Tiene la La empresa Como te voy a hablar de Android ¿Sabes? O sea, con Apple Te voy a hablar como que Con más autoridad Que como te voy a hablar de Android Porque te voy a hablar de Android Simplemente porque me están pagando Ahí un contrato Aquí y así Y no porque Ah, sí Me encanta O algo por el estilo Creo que así me expliqué Creo Más puentecitos De momento estamos bien Estamos bien Está para acá Y esto Para acá Pasaba un viaje largo Pero no hay de otra Mira como salen cositas En munich muy lindas Hecho loco Ajá Casitas nueva Papá Esa por allá Y creo que ya Me da la leve impresión Ah, mira Aquí voy a meter la rotonda Como se desbloquea La próxima rotonda La voy a meter ahí Esta casi está La voy a meter aquí Esto lo elimino Así Aunque aquí puedo hacer así ¿No? Creo que queda mucho Aquí puedo también Meter la rotonda Creo Bueno, no Lo voy a dejar así A ver qué tal Nada La rotonda No Una rotonda No oficial Vamos Rotonda Rotonda Topista Bueno Que no está mala Topista La autopista No está nada mal Tampoco Ok Esto va a ser así Y Así Sé que puedo meterlo Más aquí Vamos a hacerlo así A ver qué tal Vamos a hacer esa doble rota Ahí a ver Cómo funciona Ojalá que ahí no me ponga Nada complicado Ojalá Ajá Rotonda Perfecto Y aquí Vamos a meter la autopista La autopista Esta Vamos a pegarla Aquí Para que vaya De hasta acá Y la rotonda Bueno, no Ya la rotonda No la necesito De momento De momento Que está ordenadito ¿No? ¿Cuántos días? Van tres semanas Creo No está nada malo Mira 300 viajes Múnich Sí Otro autopista Mira Llega una Genial Como está quedando Eso Que lástima Que está Sola por aquí Porque todas Que están por ahí arriba Están perfectas Mira Si salió Me cambiaron Los papeles Pensé que se iba a dar Otra Otra fórmula Aquí Esto lo voy a hacer así No me gustó mucho La idea Pero lo voy a hacer así Simplemente porque No quiero meter Una autopista Para allá Y como están Puro blanco Pues Fino pues A ver Yo pudiera hacer así Mejor Ok Sí, ¿no? Eh Puentes Claro Claro Por las pendejas Tontas De Acá Están ganando Burra de casas Blancas Ahí Normal Topista 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 Papá Topista 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 Esa es una Ladilla hacer esto, pero prefiero que sea así, de pano. Creo que esta es la partida más limpia que estoy teniendo en la vida, de pano. Ya me la quisieron medio complicar, pero está todo ok. A ver, a ver, a ver, todo fluye, todo fluye, de momento todo fluye. Aquí voy a necesitar un semáforo en cualquier momento. Que tuviera este semáforo, yo loco. Claro, porque necesito más un semáforo que... Epa, aquí tengo una casa blanca, tengo una casa... Bueno, esa de la casa blanca saqué ahí. No pienso moverlo, de momento. Casi todo está... Mira, dos canales ahí para evitar aglomeración. Marico, me siento súper bien. Siento que todo está fluyendo en esta partida. O sea, exceptuando por estos carritos que están complicando aquí la vida, pero demasiado... Siento que estudio maravilla. Vamos a ver, vamos a ver si ahora sí va a funcionar. Y... Y... Siento que se están enrollando por enrollar, igual que estos aquí, estos aquí se están enrollando por enrollar, porque mira como se están complicando aquí para salir, cuando es tipo marico, puede salir y ya sabe, a ver si hago así y hago así y elimino este canal aquí así y elimino este canal aquí así y lo obligo a que nada más salgan por un java bruto, como salgan como entran, mira 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 mira, que hiciste, mira, no puede ser que perdí ahí, no puede ser, o sea. Qué bronca tengo, qué bronca tengo, o sea todos están empleados para que funcionen de una sola ruta y aún así se volvieron un culo, no vale, que arrechera tengo de pano, o sea les metí una autopista para ellos solos, a los otros, o sea estaban, mira mira el mapa, el mapa estaba cada quien con su par, cada empresa con... qué bronca, y no sé por qué estaban llegando tarde, por lo menos los azules no tienen el menor sentido, bueno sí pero no, o sea sí entiendo que por el hecho de que como todos vienen de un solo canal puede que se retracen cuando un carro entra y sale y todo lo demás, pero marico, o sea es malo, qué ladilla de pana, mire para aquí abajo había estas casas abandonadas y nunca las incluí, pero es que también no había como mucha necesidad de incluirlas, qué ladilla de pana, bueno, entre ladillas me voy, no puedo creer que haya perdido de una manera tan absurda en la vida, así que bueno, espero que les haya gustado este vídeo, que los haya entretenido un poco, como ya sabrán, Munich es mi lugar favorito, aunque la gente es mongólica porque no puede salir y ir al trabajo directamente cuando están todos, o sea, es que es verdad, nada, un beso, un abrazo y nos vemos en la próxima oportunidad, espero que les haya gustado y bye, cuídense mucho, chao.